Compañeros, muy buen mediodía. Nosotros ubicados aquí en el complejo Grand Rex porque en el día de hoy se estrenan dos de las películas muy pero muy esperadas sobre todo para los fanáticos del fútbol. Elijo Creer y Muchachos, las dos películas que tienen al Mundial de Qatar como principal protagonista y vamos a dialogar acá con Marcos. Bueno Marcos, ¿ya el cine listo? Porque hoy realmente vuelve como el espíritu de Qatar aquí a los cines de Córdoba. Sí, la verdad que sí, estamos esperando con bastante gente, hay entradas anticipadas vendidas, alrededor de unas 600 por el día de hoy, así que con mucha expectativa pero le va a pasar el día. Bueno y también vemos que hay merchandising de la película, en el caso de Muchachos, la gente se puede llevar los baldes y vemos el día de Lionel Messi también. Sí, 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 tienen vasos, baldes, todo muy bueno, la verdad está todo preparado para eso. Bueno, hay muchos horarios, diferentes horarios, ¿se han intercalado para que la gente que quiera salir de una y también entrar en la otra? Sí, sí, tenés horario a partir de las 14.30 en adelante, de las dos películas, tenés en todas las salas, diferentes horarios para que puedan entrar y ver los dos si quieren el mismo día. Bueno, me imagino que mañana feriado y el fin de semana, estas películas van a marcar el boom de la taquilla, ¿no? Esperamos que sí, esperamos que sí, esperamos que sea bueno el fin de semana. ¿Hace cuánto no se vendían así para una película o para dos películas 600 entradas anticipadas? No, hace rato, hace rato, hay mucha expectativa de la gente para ver cualquiera de las dos películas. Bueno, se transforma en un estadio hoy el cine Gran Rec. Sí, sí, hoy va a ser un estadio, hoy volvemos a la cancha todos. Volvemos a la cancha. Bueno, ahí está Marcos, uno de los encargados aquí de la venta. En el cine, reiteramos, hay funciones prácticamente a cada rato para ver muchachos y elijo creer estas dos películas. En una está Ricardo Darín poniéndole la voz, en la otra Guillermo Flanchella. Y las dos tienen al Mundial de Qatar, que prontamente se va a cumplir un año de aquella obtención de la tercera estrella. Así que muchísima gente, ya 600 entradas vendidas para las primeras funciones del primer día solamente aquí en el cine. Y ya en un ratito empieza a llegar la gente porque comienza la primera función. Yo sigo con el pochoclo, compañeros, volvemos con ustedes con Estudios.